Música 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 quel que son ustedes mi loco ¿La tienes lista? ¿Que sueles? Suéltala Tres, dos Una botella, claro que sin pavo Con la botella la tendría consolado Me pone en la botella contra este retrasado Yo sería la botella, tú serías Juan del Ramos Dime dónde vamos, claro que sin higa Pone un frenador dentro de la rima Tú vas de la calle y quieres gasolina Pero en tu barrio te cuelan esto por cocaína No me digas, dime qué vas a contarme Voy a hacerlo guapo, claro que compadre Voy a llamar a emergencia a mi padre Pero ni viniendo ellos te echarían un cable Es así mi brother, qué me vas a contar Y me ponen un moster, el instrumental Pero hay una cosa que voy a diferenciar Es moster y tu piba, es monstruo S.A. ¿Dónde vas? Claro que sí, mi brother No sé qué es esto, le hundo en camarada Es un spray, claro que sí, mi pana Hoy me como la fresa con nata montada Ya chifados, ponen un pájaro Yo qué sé, claro que sí, sutura Vaya pico que tiene la criatura Esto no es un objeto, es una caricatura Esa era loco Que parece a mí a muerte Idéntico Oye Mi loquillo, ¿qué me dice la gente? Levánteme las manos Calor, amor, sensación Vitalidad, vida, bondad Flow, flow, flow Flow, flow, flow Oye Sí, sí, tres, dos, uno Dame el objeto, dímelo, lo que es Esto es dures, pa' que dures más de un mes En batalla de los gallos Porque a la hora de rapear Te acribillan cada año ¿Qué va a decirme este papá? Recarga tus pilas, Arcalina Te voy a decir una cosa de la vida Las mías son Duracell Porque duran toda una vida El rapper más callejero Dime qué es esto, jodido compañero Es una cartera No la anoto en serio Mejor dámela llena Me gusta más con dinero Ay Qué flow de verdad Me acaba de regalar su móvil el sacro Está perdiendo el tiempo Se lo da un gitano Y yo me piro corriendo Oye ¿Qué le pasa al Joseca? La gente por la calle Pa' no te respeta Esto es un clipper ¿Qué parodia? Es como un mechero Porque se lo pasa a su novia Y le dice ¿Dónde está el mechero? Te estoy prendiendo fuego Y tengo disciplina Dame el mechero Y utilizo gasolina Y sabe lo que le pasa a su piba Páramelo, páramelo Al final se vuelve loco el cabrón A capela Empiezo yo ¿Qué quiere que te diga? ¿Sabe lo que le pasa a su piba? Que está en el público mirando de mano arriba Y me baila con el tema de la gasolina Una rima de novia Joder, vaya experto Cualquiera diría que el rapero tiene talento Si tu piba es un generador de palabras al momento Porque todos los raperos la usan de entrenamiento No te he entendido por cierto O es que no le he mostrado apenas tiempo Dice, vaya que el rapero experto Te gusta tu pariente ¿Acaso eres tuerto? ¿Soy tuerto? Joder Porque tu flow no lo veo bien Pagas a un euro Pagas a tres Acabo de tirar un pull line de encima Oye mi público ¿Qué es lo que? ¿Vale? Si yo digo en sí Tú dices men En sí En sí ¿Sabes lo que pasa? Joseca, joder Que mi propio público te ha dicho Que acabas de perder Si yo digo en sí Ustedes dicen fea En sí En sí Si yo digo en sí Ustedes dicen fea En sí En sí Me llaman Kim Jong-un Cuidado lo que coreas Si yo digo en sí Ustedes dicen fea Acaban de ver a su novia En mitad de la marea Vendo braga Vendo carzoncillos Vendo punchline Como los tuyos en el mercadillo Oye Como los tuyos en el mercadillo Vendo braga Y ver dos carzoncillos Pero a ti lo que te jode chiquillo Es que torqueta de un abrazo Luego se mire el bolsillo Joseca, respeta Que te ha acercado mucho Y se me ha bajado Solo a la bragueta Vete pa' acá, mi pana Mírame de frente Y encárate cara a cara Mira, mira, mira Que me dices retrasado Me ha hablado de follar Y de novia Mi hermano De follar De novia De madre retrasado Pensaba que Inver Ya se había retirado Pensaba que Inver Ya se había retirado No lo está viendo Que está ahí sentado Y hoy te vota como jurado El resultado de la batalla En Simen ha ganado En Simen ha ganado Que dice la tarima Y otra tarima Que ha tirado de la piba Pero vaya tocha Que tiene este pamplina El santu se lo hicieron Con una jabalina Mano arriba Que me llevo el lingo Te le meto mi flow En el guero Suena a tope Habla de mi piba No te notes No hables de la piba O te meto el pivote Venga el flow Cuando viene Esto es mierda Vaya como estona Vaya puta mierda Hola si en Simen Soy un hijo de perra Me da con el dedo chico En el pico de la puerta En el pico de la puerta Tiene mucho ego Este rapero Y luego no me representa No lo habéis notado Tiene que imitarme Sin igualarme No hay otro modo De ganarme Claro que sí Porque me das una embolia Te imito todos los días Como imito a tu novia Te imito en la batalla Y te imito por embolia Porque tú eres un rapero O eres una parodia Oye como estas parienta Estás muy bien Te vas a dedicar Una cosa en el Simen Tuve que tonel Yo me voy con ella Llévate a mi parienta Y yo la camarera Hola su parienta ¿Cómo es tan joder? Te acaba de tirar Una rima el en Simen Hola buena pari ¿Cómo es tan joder? Ya no es tu parienta Ahora mismo es tu ex Es tu ex Desde luego Tu ex es tan buena Que juega en mi extremo En el extremo Me refiero al sacapunta Que hay entre medio De mi huevo Entre medio de mi huevo Si no tienes criterio Que me hables de novia Es caretente ingenio Tú serías Neymar Pues no te llevo un ferio Pero solo metes bolas Y hay dinero de por medio ¡Tiempo! Bravo Tres Dos Uno ¡Tiempo! ¡Tenemos réplica! Duro miloquillo Brunez Pongo un vasón Tío ¿Qué significa la réplica? Igual que antes Muertes tenemos Réplica infinita hermano Rapea hasta que te canse ¿Sabéis ya quién es pieza? Licho Que ha acabado Que ha acabado Tírele Brunez Suéltala Se lo damos en Tres Dos Uno Este rapper para mí Que es una falacia Otra réplica Regalada Menuda desgracia Si la ha ganado Alcema Ya ha tatuado La gracia Eso no era una batalla Era el centro de banquia Ay Todo el mundo en la vida Escucho a papá Esta réplica Es mi regalo de Navidad Y esta es mi réplica Desde luego Y tú eres el pollo de Navidad Porque te va relleno Esta réplica Es el regalo de Navidad Que lo diga en sí Me parece una realidad Esta réplica Es como la Navidad Aquí tenemos al camello Aquí tenemos falsasar Oye Aquí tenemos al camello Yo esto no lo entiendo Tú eres el demonio del infierno El FIFA porque es un rechazado Yo jugaba al FIFA y lo hacía con el pavo Porque supima si tiene el yo Estoy incorporado Desde luego Eres demasiado rapero Después me dice que tiro de prima primero La tuya está debajo Por debajo de mi huevo Soy muy rapero Y eso sí se respeta Soy muy rapero Se lo dices al Joseca Sí, sí, soy rapero Porque el rapero respeta ¿Tú te crees que Wu-Tan Clan Son marcas de camisetas? ¿Te Wu-Tan Clan? Son marcas de camisetas Es un rapero Y el rapero se respeta Man arriba por los raperos Que están en el cielo Así que un grido fuerte Por Tupac, Dottorio Vig y Cancerbero Hostia, hostia, hostia De verdad es ausente Hostia, hostia, hostia Si es que lo tengo caliente No sé si hay el papel De verdad tú no pierdes O es que a los palos Aquí no se le entiende Fuck the shit Real King Ha llegado el free El más negrata De Tio da Ciudad Jardín Rapea por vosotros Y rapea para ti Esto es por IC Fuck the police Que es un negrata De verdad esta zorra Que es un negrata Pues te llevo la mamborra No herías un negrata Porque este rapero es fiesta Y el de a ciudadanos iniesta Me parece Michael Jordan Michael Jordan No me representa Eso es tu madre De piernas abiertas La postura de Michael Jordan Pero es tan guarra Que a tu padre Le hace la cobra Mi padre hace la cobra Y eso nos iguala Habrá de mi madre Y luego te la prepara Mi madre yo sabía Que no era sana Pero tú gritas papá Y se gira a media sala Y se pira a media sala Y se pira a media sala Si gritó papá Se pira a media sala Si gritó José Cato Conocen a su hermana Hijoputa me ha ganado ¡Tiempo! Duro, duro hermanito Un aplauso fuerte Para mi hermano Loco Libro, duro hermanito ¡oooo! ¡No!